Bueno, parece un milagro, pero esto ya está casi instalado a la mesa. Bienvenidos. Bueno, yo soy un anfitrión, nada más. Yo solamente voy a controlar con estos terribles aparatos llamados celulares los tiempos. La idea es, todos estamos angustiados por el futuro de este país. Y entonces la idea es expresar nuestras angustias, los temas que vemos como centrales dentro de esas perspectivas de corto y mediano plazo de nuestro país. También alguien se puede referir, si quiere, a largo plazo. Y este es un conversatorio. Vamos a conversar entre todos. No hay ponentes, no hay comentaristas, nadie preparó, espero, por escrito, porque si lo prepararon no van a tener tiempo. Calculando el número de la gente que está en la lista, que estamos aquí en la herradura, calculé y pensando que el seminario, el conversatorio, dure dos horas. Creo que cuatro minutos, las participaciones, reducirlas a cuatro minutos es adecuado. Cuatro por quince daría una hora, cuatro por veinte da una hora veinte. Y tenemos oportunidad entonces ya de entrar a una segunda ronda selectiva. En la primera ronda yo quisiera que todos los que están alrededor de la mesa participen. y hay algunos que no van a hacer sus nombres. Les voy a pedir a los que vayan participando que se presenten muy rápidamente, tres datos, nombre, institución, temas, que trabajan así, porque eso les va a contar en su tiempo de cuatro minutos. Y sugiero, sugiero que empecemos, Gustavo, podemos empezar por ti y luego ir así. Ok, entonces a ver, les voy a enseñar cómo es la mecánica del control de tiempo. Gustavo, está programado para cuatro minutos. Gustavo, ya tienes tres cincuenta y siete, te paso el micrófono. Y les voy a enseñar el celular cuando lleguen a un minuto para que sepan que tienen que concluir. Te los voy a compensar, no te preocupes. Eres el caso didáctico. Adelante, Gustavo, preséntate y luego échate tu rollo. La idea es sacar una lista de temas y quizás este mismo año hacer un seminario a fondo y el año que entra otro seminario a fondo con esos issues, seminarios de un día, dos días. Entonces aquí hay de todo, básicamente académicos y académicos políticos, que todos lo somos en alguna medida. Entonces, Gustavo Garza, por favor. Buenos días a todos ustedes. Gustavo Garza, del Colegio de México, especialista en economía política urbana. Como todos más o menos sabemos, en los alrededor de tres décadas de neoliberalismo mexicano, el país ha crecido de manera muy insuficiente y además cíclica. Digamos, en el quinquenio perdido del 83 al 88 se creció al 0%. Ocurre, ante esas situaciones, el inicio del neoliberalismo, en las políticas neoliberales y del 90 al 2000 la economía crece al 3.5% anual. En el domingo 2010, la década de la cíclica de expansión y excepción, se muestra un crecimiento de 1.7% anual, cuando la población crece al 1.5%, de tal suerte que el crecimiento per cápita es prácticamente despreciable. Le sigue una modesta recuperación en el musculo 2010-2015, cuando se crece al 2.8%, descontando el 1.5% de la población también queda un crecimiento muy insuficiente. A estas tasas de crecimiento se necesitarían 80 años para duplicar el producto. Cuando China, en este mismo periodo, se ha duplicado cada 7 años, necesitaríamos 80 años. ¿Por qué las tasas de crecimiento son insuficientes a pesar de todas las reformas? La primera gran reforma fue la venta total, gradual pero total, de las empresas palestatales mexicanas. Vamos a pagar la deuda para no tener más lastre en el desarrollo económico del país. Esa es la justificación principal. 30 años después, la deuda se ha duplicado y ya se vendieron todas las empresas. De esta suerte, ¿por qué se han practicado todos este tipo de reformas? ¿Por qué el desarrollo económico ha sido tan insatisfactorio? Bueno, el punto ya, como me quedé un minuto, el punto es que estamos inmersos en un proceso de desacumulación creciente del capital. Todo proceso de desarrollo de desacumulación de capital no usamos ni un proceso de desacumulación creciente del capital y por el tiempo nada más voy a limitarme a señalar el caso de la inversión extranjera directa que se ha dicho que es la palanca del desarrollo. Está todo apostado a la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa del 2012 al 2017 fue como de 191 mil millones de dólares anuales. de los cuales el 61% es reinversión de utilidades. O sea, se está comprando el país con lo que se gana en el país. Esta suerte, estos 190 mil millones de pesos, es lo que se compra de esto. Entonces se compró las cerveceras, las arreticias, los cerrocarriles, los bancos, el chocolate abuelita, todos, todas las tequileras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la tesis principal, para terminar en mis cuatro segundos que me faltan, es que estamos inmersos en una desacumulación ampliada del capital y las perspectivas de crecimiento son cero. Este, a ver, quiero hacer una sugerencia de... Este, esta alarma va a sonar cuando se les termine su tiempo. Entonces, por favor, en ese momento, este, paran. Y no es que estamos yendo hacia allá. Entonces, para hacer todos los que estamos de este lado de la mesa, te paso la palabra, John. Yo espero, espero. ¿Eh? Pase a Araceli y luego ya. déjame controlar el orden por lo menos tú vas a controlar todo lo que digas yo por favor ya sabes como es la mecánica cuatro minutos y te voy a avisar cuando te quede uno todo es controlado por por iphone sale este sobre qué tema quieres el que tú quieras bueno es abierto económico, social político si quieres estamos en un momento muy complicado como ustedes lo tienen absolutamente claro para mí las elecciones del año que entra de 2018 evidentemente van a ser históricos históricas por varias razones por un lado no solamente está en juego la presidencia de la república sino también todo el senado toda la cámara de diputados y además todos los que se eligen el año que entra tendrán derecho a reelegirse hasta por 12 años los senadores todos podrán quedarse hasta dos periodos los de la cámara de diputados hasta cuatro con esta reforma muy moderna que nos impusieron como parte del pacto por México va a haber una reconfiguración de las fuerzas políticas en el país y si no se logra realmente transformar estas coordenadas estoy seguro que el siguiente sexenio va a ser peor que la cual esto lo tenemos que tener muy claro porque cuando terminaba el sexenio de Felipe Calderón algunos amigos colegas incluso que no eran pristas decían con un respiro de alivio que por lo menos se había acabado el desastre de la sangre de la muerte de la humanidad y la corrupción de Felipe Calderón y ahorita era una nueva oportunidad para hacer algo por mucho que Peña y PRI implicaban seguros de procesos era un momento de renovación pues ahora yo creo que terminando el sexenio de Peña Nieto si es que haya una continuidad con cualquiera de los representantes de este mismo grupo evidentemente no habrá respiro alguna así como tampoco hubo pero ni siquiera habrá promesa de respiro y los siguientes seis años serían un verdadero desastre para el país el empoderamiento de los militares un minuto un minuto el empoderamiento de los militares de la iglesia católica en particular que son los dos resortes de la reacción golpista neofascista de América Latina en general golpes constantes que hemos podido evitar a partir de varias cosas especiales en nuestra historia y por otro lado pues un intervencionismo y un control directo desde los Estados Unidos que hoy es más grave que nunca porque está comandado por Donald Trump entonces pues perdemos soberanía nacional perdemos soberanía popular y perdemos el estado laico republicano que fueron legados de la revolución entonces pues está en juego muchas cosas el año que entra ¿ya? justo a tiempo gracias Araceli bueno antes de que me empiece a contar el tiempo Julio yo quisiera pues agradecer a quienes están aquí presentes la idea es precisamente que hubiera una representatividad plural de diversas universidades está pues está por ejemplo Pablo Linares que viene de la Salle está Germán Méndez que es un cineasta pero que también este ha hecho escuela en materia de educación de los jóvenes está Grechen González que es de la UAM está Francisco Papluna que es de la Universidad de la Ciudad de México varios del colegio Brígida este Julio Marisela este Gustavo José Romero Edith Pacheco pues es la casa estamos este muchos de nuestros colegas están también allá sentados Horacio está este Judí Deneas Gilberto este Susana Clara este ay se me fue este Chuaqui Rubén Chuaqui este y varios estamos aquí de la de la UNAM está Margarita está Irma Eréndira está Martí Batres este de la UNAM de la UNAM John John Ackerman este Armando Rosales y también del Poli está Luis Arizmendi Miguel Ángel Correa está Abelardo Ávila que viene del Instituto de este Nutrición eh ¿su vida? y ahora Ponce de León que se me olvida tu instituto lo malo así así es bueno y al mismo tiempo bueno hago aquí un paréntesis efectivamente aquí habemos este algunos que estamos en que hemos sido diputados están los constituyentes que es Margarita Vélez e Irma Irma Valadez 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 perdón este Irma Lempira Sandoval este y bueno Martí que ha sido este también legislador y que ahorita es presidente de Morena y yo que soy ahorita diputada federal quería hablar de ese contexto este antes de que iniciara entonces la idea es como reflexionar hacia dónde vamos qué podemos hacer y qué propuestas tenemos muy bien ahora que empieza a contar tu tiempo yo voy a contar mi tiempo este bueno yo estoy en el área de política social y a mí lo que me preocupa es que llevamos también 20 años de una política pública fallida el Prospera oportunidades ha sido verdaderamente un fracaso los niveles de pobreza no se han mejorado seguimos en niveles muy super y muy similares a los de los años 90 el Inegi y el Coneval pues con esta última noticia de que de repente los más pobres del país tienen 30% de ingresos por arriba del que estábamos suponiendo y después del Coneval que acepta medir la pobreza con un modelo que tiene un montón de fallas y de problemas estamos hay un deterioro de las instituciones que deberían de tener autonomía no nada más el Inegi pero es muy preocupante que sea el Inegi que es el que produce los datos y Coneval que es el que mide la pobreza porque finalmente se trata de un asunto político es engañar es tapar lo que está verdaderamente sucediendo en el día a día con los mexicanos bueno esta política del Prospera pues en realidad lo único que ha conseguido es bajar los niveles de pobreza extrema pero solamente de quienes reciben además del beneficio en promedio la gente recibe alrededor de 175 pesos por persona los que reciben al mes al mes de los que reciben el Prospera oportunidades además la cuestión de la focalización lo que nosotros hemos encontrado es que hay muchos errores de inclusión y de exclusión hay mucha casi el 60% de los pobres extremos en este país no reciben el oportunidades eso tiene un costo a la larga muchísimo mayor que llegar a ellos a través de programas universales que es lo que nosotros estamos proponiendo y creemos que el siguiente gobierno debería de cambiar completamente la política social dejar de hacer programas focalizados y hacer programas universales también la cuestión por ejemplo la mitad de los que reciben el oportunidades no son pobres extremos quiere decir que una parte de los recursos están pues no desviando pero si hay una parte que no se está llegando a quienes son los más pobres de los más pobres nosotros en la Cámara de Diputados el día de ayer por ejemplo presenté la iniciativa del ingreso ciudadano universal que pretende en 20 años llegar a toda la población un minuto y que permitiría tener un ingreso equivalente a una canasta alimentaria los cálculos que hemos hecho nos dice que en tan solo 5 años podríamos eliminar la pobreza extrema y casi por completo la pobreza que reconoce el Coneval o sea haríamos lo que la oportunidad de Próspera no ha podido hacer en 20 años lo podríamos hacer en 5 años solamente llegando a todos los que ahorita están en edades de recibir el beneficio de Próspera y los adultos de 65 años y más solo con eso casi acabamos con la pobreza extrema y después vendría por ejemplo la población de 0 a 7 años que es la más vulnerable la que no tiene derecho que no está recibiendo ningún apoyo los más vulnerables no tienen ningún apoyo por parte del gobierno federal entonces pues desde mi punto de vista esa sería una tarea importante Marisela te presentas acuérdate de presentarte buenos días a todos yo soy profesora investigadora del centro de estudios de Asia y África del Colegio de México mi especialidad mayor es china pero bueno conozco todo lo que es el este de Asia y también soy presidenta de la asociación de académicos Daniel José Villegas que es una asociación de profesores investigadores del Colegio de México y eso bueno me ha dado la oportunidad de platicar con colegas de diferentes centros y eso me ha permitido tener pues una perspectiva mayor de lo que está pasando en el país precisamente por sus diferentes disciplinas yo quiero hablar un poco sobre la cuestión política porque yo realmente estoy muy preocupada por la situación que se está viviendo en México me molesta profundamente ver la promoción que se hace de los logros del gobierno no solamente del gobierno nacional sino de los gobiernos estatales de la misma ciudad de México cuando estamos viendo que la realidad es muy distinta la inseguridad ustedes saben ha aumentado a niveles insospechados aquí en la ciudad de México la ciudad ha experimentado un crecimiento de la inseguridad yo el domingo fui precisamente presa de la delincuencia entonces eso molesta mucho y los partidos políticos que están haciendo los partidos políticos para ofrecerle al ciudadano soluciones viables porque yo a veces escucho a los partidos políticos y yo siento que las soluciones que dan pues son las de siempre y que cuando ellos logran tener el poder pues nada de eso funciona y volvemos a la misma dinámica de siempre pensando precisamente en la especialidad que yo tengo en lo que conozco de los países asiáticos en el caso de China que China podrá tener el gobierno chino podrá tener todos los problemas que ustedes quieran todos los efectos que ustedes quieran pero cuando se fija objetivos generalmente trata de cumplir las metas que se ha fijado y eso es muy importante ¿por qué? porque estamos viendo el crecimiento económico que ha tenido China y no solamente eso sino la forma en que se ha trabajado para lograr elevar el nivel de vida de la población china eso es muy importante porque se ha reflejado ese crecimiento en la mejora del nivel de vida de la población china el otro punto que quiero también tratar brevemente la cuestión de las alianzas de partidos ahorita estamos viendo como como un partido como el PRD y un partido como el PAN que tienen metas totalmente diferentes concepciones totalmente diferentes de lo que debe de ser un proyecto de país se están uniendo y en Japón el Partido Liberal Democrático en los noventas y el Partido Socialista hicieron lo mismo se unieron y fue un fracaso total esa unión y lo único que logró el Partido Socialista de Japón fue desprestigiarse ante su electorado entonces todos estos problemas que estamos viendo a nivel político repito son preocupantes y debemos de discutir y pensar que se puede hacer al resolver gracias Marisela este bueno me toca a mi a ver mi modo pues yo te pido tú exacto Luis va a controlar mi tiempo perdón pero para seguir el orden yo quiero tocar tres temas primero el deterioro institucional que mencionó Araceli no hemos encontrado la fórmula para que alguien en este país se sienta autónomo y tome decisiones autónomas sin pensar en que lo van a castigar o lo van a premiar creamos el caso que a lo mejor se me dio Salva es el Banco de México pero el IFE luego INE el IFAY el INEGI el CONEVAL que ya también por ley todos terminan pervirtiéndose y todos los consejeros que deberían ser ciudadanos independientes y autónomos terminan siendo abanderados de un partido el caso del INE es abierto digamos hay dos o tres consejeros que son militantes en su expresión en su voz de los intereses y defensores de un partido a lo mejor no se puede a lo mejor en este país 500 años de colonia nos dejaron subordinados para siempre incapaces de pensar por nosotros mismos pensemos en la academia somos capaces de pensar en nosotros mismos nos atrevemos a pensar por nosotros mismos o mejor copiamos lo que otros dicen para sentirnos protegidos y seguros y premiados y que nos publiquen nuestros artículos en nuestros libros eso se relaciona con el segundo tema el país pasó de un periodo de relativa autodeterminación nacional desde los 30 desde Lázaro Cárdenas hasta más o menos los principios de los 70 donde decidíamos lo que queríamos como país lo llevábamos a cabo en relativo menosprecio de la opinión de las potencias extranjeras y México tuvo una presencia internacional muy importante como país defensor de la autodeterminación de los pueblos el tercer mundo etc y pasamos con el neoliberalismo a lo que yo llamo la subordinación global un país sometido a los dictados del exterior esto se manifiesta brutalmente en estos últimos días y semanas y meses con ese aprendiz de canciller que tenemos y que obedece a Trump como si fuera su discípulo lograremos recuperar la autodeterminación esa sería la gran meta abandonar la subordinación y pasar a la autodeterminación piensen si alguno de los partidos alguno de los candidatos o precandidatos podría ser un abanderado de la autodeterminación nacional yo creo que en alguna medida López Obrador si lo sería está muy claro que PRD PAN PRI no lo serían habría que presionar ay ya se me acabó el tiempo por último tocar la cosa de que ya también mencionó Araceli de que tenemos que pasar de estos modelos focalizados de una política social neoliberal a una política social universalista la única manera de erradicar la pobreza es con el ingreso ciudadano universal lo demás son cuentos y los errores de focalización no solo en México sino en otros países son gigantescos entonces yo pondría esos dobles esos dos ejes para que continúe la discusión si a alguno le interesa continuar en esa línea Luis Aviso Endi perdón tengo que tomar el tiempo ¿verdad? un modo me parece muy adecuado de acercarse a evaluar las perspectivas económicas y seres de México es reconocer la complejidad en la que se encuentra y serta América Latina América Latina es la única región del mundo en la que se han expresado con toda nitidez las tendencias que están en choque en la vuelta del siglo por definir la configuración de la economía mundial México desafortunadamente se encuentra colocado en el peor caso de los estados y las economías de América Latina la tragedia de México empezó en Colombia pero lo que pasa en México ya rebasa Colombia hasta allá se preguntan ¿cómo no va a dar la conversa a Colombia? ¿cómo permiten que eso pase en México? captar lo que sucede en México me parece se puede durar bien con esta definición que Julio y yo hemos compartido de subordinación global que es un término que se debe para dar cuenta del dominio de los núcleos estratégicos de los sectores Estados Unidos insiste en que México es el paradigma a seguir porque lo controlan todo petróleo gas alimentación banca y está entrando cada vez más incisivamente en educación los núcleos estratégicos de los que depende la seguridad económica de un país eso está controlado y eso genera una plataforma de dominación de largo plazo el país cuna del maíz se volvió prototipo en una dependencia alimentaria completamente artificial además importando maíz transgénico el país prototipo en la defensa de la seguridad energética ha entregado todo tenemos la cuarta reserva de gas más grande del mundo y una de las reservas petroleras quizás más grandes en el Golfo de México aquello de que Dios es brasileño por la sea que tiene en las aguas profundas de Brasil bueno también quiere decir que es guadalupano porque todo apunta que lo que tenemos en el Golfo de México es enorme nada de que se acabó la gallina de los huevos pero claro contraste con lo que sucede en América Latina en los países específicamente posnoliberales como Bolivia Ecuador Venezuela donde la renta natural la renta petrolera la renta gasera se usa a favor de la renta nacional aquí hay una traición a la renta nacional la renta natural está completamente entregada como una renta transnacional escuria lo que México hace es impresionante se exporta petróleo barato para importar gasolina cara nos dijo el subsecretario de Hacienda en el 2014 si no recuerdo mal que con la nueva reforma energética ahora vamos a tener el 10% de regalías y son 135 mil millones de dólares que sale en Pemex bueno 13 mil 15 mil millones de dólares es nada cuando Evo llegó a Bolivia invirtió las cosas las transnacionales se llevaban del 80% Evo hizo que se llevaban del 20% y se quedaron y usa la renta natural a favor del país Bolivia dejó de ser el país más pobre de América Latina es impresionante que mejor los países pobres puedan ejemplos toda la economía criminal que ha residido en México la renta criminal tributo por circulación de personas tributo por circulación de mercancías por negocios la renta criminal se desarrolló enormemente por este modo en que funciona en México sobre la subordinación global 2018 es un tiempo de encrucijada ya llegó el tiempo de México en América Latina empezaron primero ha habido retrocesos importantes pero está por verse lo que va a pasar el tiempo de Colombia y el tiempo de México está por venir ojalá en 2018 asumamos que nuestro pasado soberano convoca a construir un futuro mejor gracias quisiera añadir porque no se presentó Luis Luis Aguismendi es profesor de economía política es un honor yo diría que es el más importante alumno y seguidor sobre todo seguidor porque no es alumno lo rebasan algunas cosas de Bolívar Echeverría la economía política marxista en su mejor expresión en América Latina tiene Luis a un gran representante y Luis dirige desde hace 12 años en mi opinión la revista crítica más importante de México mundo siglo XXI entonces no quería que dijeran y este señor que habla tan bien y dice cosas tan coherentes ¿quién es? bueno pues ya ya saben quién es Martí muchas gracias mi nombre es Martí Batres además de ser presidente de Morena en la Ciudad de México soy profesor de la UNAM donde imparto alternativamente las materias movimientos sociales y política social no traje un escrito preparado pero en un librito que acabo de publicar se llama el desastre del PRIAN pongo una gran cantidad de datos me parece a mí que el tema fundamental que debe motivar nuestra reflexión en la coyuntura es el gran desastre del modelo económico que se ha impuesto a sangre y fuego nos dicen que esto es parte de lo que se utiliza para que continúe dicho desastre que la economía mexicana no está creciendo porque así está el mundo sin embargo la cifra lo desmiente nada más en el periodo de 1980 al 2000 este periodo de 20 años de cambios fuertes no solo en México sino en el mundo la economía de México creció 2.1% o sea el promedio pero Estados Unidos creció 3.1% y Costa Rica 4.2% Chile 5.5% Vietnam 6.3% Corea 7.3% China 10.2% en el año 2006 que fue un año bueno para México porque creció la economía y hasta hubo algunos efectos positivos México creció 4.8% pero Corea creció 5.1% Tailandia 5.1% Malasia 5.9% Polonia 6.5% Colombia 6.8% Hong Kong 7% Singapur 8% China 11.1% 2008 el año previo a aquella crisis México creció solo 2.5% un poquito más de la media pero por ejemplo Costa Rica creció 4.3% Chile también Colombia 5.3% República Dominicana 5.5% Cuba 7% Uruguay 7.5% Perú 8.3% para poner unos ejemplos y en el año 2009 el año de la crisis México decreció menos 6.5% pero así andaba el mundo sin embargo el siguiente país que más decreció fue Honduras con menos 3.0% o sea de menos 6.5% a menos 3.0% el Salvador menos 2.5% Costa Rica menos 1.2% Ecuador menos 0.4% Colombia creció 0.3% Cuba 1% Uruguay 1.2% Bolivia 3.5% en el año de la crisis entonces nuestro desastre tiene su parte autóctona hemos construido un desastre autóctono también seguro ha habido problemas en otros lugares del mundo pero el mayor desastre lo tenemos aquí aquí hemos construido un modelo que contiene el salario que castiga el consumo que ha generado una disminución de la inversión pública que ha disminuido la masa fiscal por los paraísos fiscales pero al mismo tiempo ha aumentado los impuestos al consumo que ha concentrado la riqueza ya existente simplemente trasladando los bienes nacionales a particulares y entonces y que ha generado una economía de monopolios que castiga la libre empresa curiosamente eso es lo que tenemos y eso es lo que tenemos que cambiar desde mi punto de vista del reto fundamental del 2018 es terminar con un modelo económico que está matando la economía del país y que es la base no única explicación pero es la base principal de la violencia la inseguridad la pobreza y la desigualdad que tenemos irma eréndira te presentas por favor irma si te agradezco mucho julio la invitación mi nombre es meréndira sandoval investigadora del instituto de investigaciones sociales de la unam donde dirigimos el laboratorio anticorrupción de esta universidad y precisamente es en torno a ella alrededor de la cual utilizaré el minuto empezar a correr en un segundo corrupción neoliberalismo y la situación internacional geopolítica de México me parece que es lo central para que quiero plantear como preguntas ¿verdad? más que como otra cosa en primer lugar el tema del neoliberalismo visto como ese asunto social y político más que económico coincido con esa percepción tanto de Luis como de Julio al respecto del neoliberalismo no como una serie de políticas económicas privatizadoras etcétera etcétera con ese discurso tecnocrático que ya está pues desbancado moralmente inclusive y que obviamente tiene efectos deplorables en lo propiamente económico no es un proyecto económico con incidencia política con efectos políticos sino sobre todo y esa es la pregunta que pongo en la mesa de discusión un proyecto político con incidencias económicas con ajustes económicos con pragmatismos económicos que cuando se quiere se utiliza y cuando no se utiliza el mercado pero no hay una verdadera coherencia económica para impulsar un esquema neoliberal el neoliberalismo es una lucha política Marx diría la lucha de clases de siempre y hemos perdido en América Latina una capacidad hegemónica de incidir en la dirección de hacia donde el sistema socioeconómico tendría que estar dirigiéndose jalando en estos momentos tan importantes de la historia entonces el neoliberalismo como un asunto económico político en primer lugar que tiene que ser el centro del debate en 2018 en términos de la corrupción es evidente que lo que tenemos que solucionar es eso y por eso es que tanta gente digamos de todos los niveles de todas las trincheras del pensamiento sociológico y político ha advertido en el liderazgo de una figura como Andrés Manuel López Obrador pues la posibilidad de abrir su brecha al respecto porque es el único que centra en la corrupción como un problema político el problema central de nuestro país hay un tema que quiero también poner a consideración es la pregunta de la corrupción ya no vista como esa cuestión mínima de pesos y centavos de mordidas mucho menos de un asunto cultural que venga de nuestro pasado sino un tema evidentemente político otra vez y sobre todo de dominación política de los poderes más desenfrenados descontrolados los poderes más desenfrenados más descontrolados es lo que lo sostendría no son los poderes formales no son los poderes representados por los políticos tradicionales ni siquiera los políticos de extrema derecha o los políticos llamados neoliberales ningún político y con eso terminaría también ningún político está salvo ya de la exigencia de control de la exigencia de transparencia de la exigencia de rendición de cuentas hoy la corrupción surge de los poderes fácticos y esa es la cuestión que tenemos que poner en el centro del debate los poderes fácticos que más que nunca son esos poderes contaminados de criminalidad que es el tercer elemento que tiene que ver ya con el asunto geopolítico o internacional al cual también dirijo mi tercera pregunta coincido claramente con lo que nos dice el colega el doctor Luis Arizmendi al respecto de la criminalidad de lo financiero y es gravísimo como México bueno ocupa lugares deplorables en corrupción termino ocupa lugares deplorables en crecimiento económico pero también ocupa el tercer lugar y con esto termino el tercer lugar como país exportador de capitales ilícitos a la economía global solamente seguido digo siguiendo a China que por obvias razones por ser un mundo en sí mismo es el primer lugar en contribuir a esta economía criminal en segundo lugar India que también es el perfil de continente que tiene y luego México México es el tercer lugar que ha contribuido a lo ilícito financiero con más de 514 mil millones de dólares en los últimos siete años muchas gracias buenos días muchas gracias Julio por invitarnos yo soy Germán Méndez productor de cine soy director también de la fundación Lumiel que es una hace que se dedica a promover la formación de chicos y chicas sobre todo en el área audiovisual y bueno profesionalmente soy productor de cine empecé allá en aquellos años lejados con la primera película de Alfonso Cuarón solo con tu pareja y hasta el año pasado con una película frívola que no queríamos que saliera tan frívola pero así me salió porque fue muy exitosa traintona soltera y fantástica lo menciono porque al final quiero hacer mención de ella entonces quiero poner en la mesa el tema de las industrias culturales que bajo esta óptica que ya llevamos muchísimos años neoliberal no está poniendo la atención en digamos en la formación y tomar a los que ya somos y nos dedicamos a ella como un motor de desarrollo es decir la participación de las industrias culturales en el PIB de nuestro país está muy por debajo de lo que se tendría que esperar de lo que la inversión de repente en nuestras propias creaciones no están dejando lo que tendrían que dejar y esto digamos se refleja en el absoluto desprecio que tiene este último gobierno por la cultura no solamente ha reducido el presupuesto para la Secretaría de Cultura sino que nos ha entregado por completo a el TELCAN y digamos nos han dejado avasallar por la cultura norteamericana particularmente digo y para ejemplo el Secretario de Economía no quiso llevar el tema de la cultura a las mesas de negociación del TELCAN se negó a pesar de que hubo una comida previa con miembros del sector cultural en la cara les dijo no la vamos a tratar no es prioritario no nos interesa entonces bueno esto tiene ciertas consecuencias una de ellas y lo pongo como ejemplo es que todo el cine hollywoodense está considerado dentro del TELCAN dentro del TLC entonces no paga impuestos la segunda industria más importante de Estados Unidos solo debajo del armamentista no paga impuestos en México todos los Iron Man los Avengers se van con las manos llenas de nuestro país porque además lo que está sucediendo es que ocupan el 95% del tiempo en pantalla y solamente nos dejan el 5% al resto no solo de México sino del mundo por eso no vemos prácticamente cines de otros países entonces esto genera un círculo vicioso en donde el único fondo que funciona para el cine es el epicine que otorgan las empresas es decir uno tiene que ir a las empresas a pedir esos recursos que sucede que las empresas solo quieren películas que puedan o que tengan potencial y por eso acabamos haciendo cine bobo frívolo de comedias bobas estúpidas que nos están inundando entonces nuestro cine nacional el que ve la gente es cine sin contenido con un contenido muy pobre creo para terminar que las industrias culturales como motor de desarrollo del país debe estar en cualquier agenda de avance de economía que reflexione sobre estos temas de donde otros gracias gracias yo trataré el tema del desastre de la salud en México del sistema alimentario estamos viviendo una epidemia de una gravedad que quizá escapa nuestra conciencia pero que ya a estas alturas del siglo ya pone en entredicho la inerabilidad misma del país es decir estamos en una epidemia en donde se nos están produciendo 200 mil muertes al año por enfermedades asociadas a la mala nutrición al sobrepeso a la obesidad y esto que parecía imposible lograr porque hay que comprar ese alimento hay que consumir ese alimento y no es no es nada fácil consumir lo que se está consumiendo para llegar a ese daño a la salud y eso sin necesidad lo primero es que hay que pagarlo entonces ¿cómo se ha financiado esta epidemia? esa es una cuestión muy importante toda la industria chatarra tiene una serie de privilegios fiscales por decir algo vende un billón de pesos anuales con una ganancia de medio un billón de pesos anuales y termina pagando algo así como el 2% del impuesto sobre las utilidades es decir los privilegios fiscales permiten que no paguen impuestos que ya vimos aquí que hay muchos ejemplos de los que no se paga impuesto esta industria tiene que ver con inversión extranjera directa básicamente es una refresquera la Coca-Cola quien lleva gran parte de los dividendos y bueno además es una epidemia que está golpeando a la población en situación de pobreza en una tremenda contradicción donde la población que no tiene ingreso para comprar la canasta alimentaria aparentemente sí la tiene para comprar la cantidad de chatarra suficiente para estar obeso y para desarrollar precozmente un enorme daño a la salud y morir joven de diabetes llegar a fases terminales ya no como sucedía antes ya en la edad postproductiva sino ahora al inicio de la edad productiva ya se está presentando la fase terminal de estas enfermedades sobre todo en la población que de niño fue desnutrida se nos junta el peor de los mundos de los mundos posibles se nos junta todas estas políticas fiscales que permiten que FEMSA en lugar de pagar impuestos pueda abrir un oso cada 8 horas y el efecto de abrir un oso cada 8 horas en términos de alimentación de consumo la publicidad dirigida a niños las saturaciones las escuelas de alimentos se atarra como única opción y de bebidas se atarra como única opción de hidratación pues se dio durante las últimas dos décadas y esto nos llevó a este desastre la población en situación de pobreza en los 4 decile más bajos duplicó su consumo de chatarra a partir de que empezó a recibir las transferencias monetarias entonces el Estado está financiando con múltiples mecanismos desde la base económica está generando un boom económico de todas estas empresas que son de las principales son las fuerzas económicas centrales y eso nos lleva a decir bueno si fue posible generar obesidad en la pobreza si fue posible generar un consumo de alimentos chatarra que son muy caros y si es posible además destruir un sistema de salud que impide atender el daño a la salud que se ha producido es decir nada más por ejemplificar algo el seguro popular no puede financiar las diálisis que se requieren entonces se condena a la muerte a 80 mil mexicanos en pobreza con daño renal por diabetes e hipertensión y que no acceden a servicios de salud porque el seguro popular no puede cubrir entonces tenemos esta situación que ha sido por un lado producto de torpezas políticas o de torpezas en la planeación pero por otro lado también ha sido un enorme negocio potencial beneficiado de ello gracias Abelardo este Samuel por favor preséntate bueno buenos días a todos mi nombre es Samuel Arellano yo estudié economía en el politécnico este por situaciones del destino mis especialistas en seguridad social mis padres fueron fundadores del seguro social yo fui a la primera guardería del seguro social me jubilé en el seguro social trabajé 28 años para el seguro social después trabajé 17 años para el centro interamericano de seguridad social fui ahí coordinador general académico hasta que a este gobierno no le gustó lo que yo decía este bueno y me voy a centrar más allá de seguridad social porque todo el mundo este piensa que sabe de seguridad social pero cuando uno estudia el tema ya no es tanto voy a hablar del seguro social que no es seguridad social son dos cosas totalmente distintas y eso para aterrizar en el caso de México el seguro social mexicano tuvo una gran evolución y me ha tenido una gran involución ¿cuál es la evolución que tiene el seguro social mexicano? bueno nos podemos ubicar entre la primera y segunda guerra mundial donde la OIT por razones de seguridad migra hacia América específicamente a una universidad acá en Canadá la Universidad de Maguil y empieza a trabajar con los gobiernos de América diciéndoles y convenciéndolos de que pusieran seguros sociales y aquí es muy importante seguros sociales obligatorios hay que entender que el seguro social es obligatorio los seguros se venden no los regalan y eso a veces lo pasamos por alto el Instituto Mexicano del Seguro Social es un seguro social obligatorio que también es elitista porque nada más es para trabajadores cubre a trabajadores no a toda la población podríamos haber elegido otro modelo el seguro social nacional de Sir William Beverage que es el caso inglés pero no escogimos ese porque la OIT es lo que trabaja en ese momento que está situada la OIT en Canadá en esta universidad ofrece a los gobiernos una ley marco esta ley marco se hace en esta universidad y es donde nace propiamente la ley del seguro social la ley del seguro social no se hizo en México curiosamente se hace en Canadá y se hace con la asesoría de varios actuarios que hace rato al inicio teníamos una plática de los actuarios y yo dije una palabra que poco se menciona actuarios sociales y eso es bien importante no todos los actuarios son actuarios sociales no tienen ese principio y ahí es donde hay que tener mucho cuidado en lo que nos viene pasando en nuestro país por ahí hay un actuario del norte de la república que ya trae ahí un monopolio y sigue avanzando para pasar todo a lo que serían cuentas individuales bueno en este despegue del seguro social mexicano este Emil Schoenbao inclusive en algún momento se contrata en el seguro social a este él era acudió chico es lobaco aprende a hablar español y muere en México para su conocimiento y él trabajó para el seguro social mexicano ahí tenemos un gran despegue pero después cuando él trae los modelos financieros en donde se crean grandes reservas esas reservas que el seguro social nunca lo ha negado tomó para otras cosas no para el fin que se tenía y el tema es que nunca la regresó ¿no? aquí quiero darles reconocimiento a la Selly que de verdad por su valor y también que en la semana de la seguridad social en el senado ella le contesta de una muy buena manera a Miquel Arreola en donde siempre dicen que el trabajador es el insensato es una carga de las pensiones pero no dicen que al gobierno se llevó el dinero entonces aquí no creen que los trabajadores merecen una disculpa porque además ese dinero hay que ver que es una cantidad de dinero que es tripartita o sea hay que pedirle una disculpa al trabajador al empleador y al Estado que somos todos ¿no? creo que ya se me acabó el tiempo ¿no? lamentablemente ahorita ya se verían ya se acabó se acabó como dicen el final feliz bueno nada más entonces agradecerles y reiterar la solicitud muy atinada de Araceli de que nos manden al correo de Araceli al mío este los tienen todos por las invitaciones una cuartilla con sus ideas y la idea de esto es que sea el inicio no el fin que hagamos dos o tres seminarios grandes con mesas ahora sí con ponencias y que nos vinculemos al Consejo Nacional de Universitarios que va en paralelo estar en lo mismo por lo pronto yo como miembro del Consejo Nacional de Universitarios hay ¿cuántos son en el colegio? 12 o 14 miembros activos que escribieron en los volúmenes anteriores quiero que organicemos la sección CNU del Colegio de México para que nos afiliemos y tengamos la posibilidad de elevar propuestas hacer planteamientos al CNU que es una idea genial nos saltamos a las instituciones que son los rectores los presidentes de los colegios etcétera y nosotros los académicos enlazados horizontalmente hacemos los planteamientos y creamos conciencia nacional por un lado y convencemos algunos políticos de algunas ideas si lanzamos mil ideas a todos los políticos del país a lo mejor tres o cuatro de esas pegan y pegan bien y cambiamos el mundo el mundo si se puede cambiar si se puede vamos a comenzar a vivir gracias